Hola a todos, hoy vamos a charlar sobre un ingrediente que se usa mucho en la comida que compramos. El polisorbato 80, también conocido como E433. Este polisorbato 80 es como un pegamento que junta cosas que normalmente no se juntan, como el aceite y el agua. Se llama emulsionante y surfactante no iónico. Lo usan mucho en las fábricas de comida para que las cosas tengan mejor textura y duren más. ¿Y dónde encontramos este polisorbato 80? Pues en un montón de sitios. Por ejemplo, en los helados. Ahí ayuda a que no se formen trocitos de hielo grandes y el helado quede bien cremoso. También lo encontramos en los pasteles y galletas. Hace que queden más esponjosos y con mejor textura. Y en las salsas, como las de las ensaladas, ayuda a que todo se mezcle bien y no se separe. Aunque muchas organizaciones como la FDA en Estados Unidos dicen que es seguro comer polisorbato 80 en las cantidades que se usan normalmente, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Sí, lo han aprobado. Pero algunos estudios dicen que si comemos mucho polisorbato 80, puede que nos dé problemas en la tripa y nos inflame el intestino. Pero ojo, estos estudios usan cantidades muy grandes y se hacen con animales, así que no sabemos si pasa lo mismo con las personas. Además, algunas personas son alérgicas al polisorbato 80. Si quieres evitarlo, te doy algunos consejos. Primero, mira bien las etiquetas de lo que compras. Ahí te dirá si tiene polisorbato 80. Y si te duele la tripa o tienes alguna alergia, lo mejor es que vayas al médico o a un nutricionista. Es importante saber qué comemos para cuidarnos bien. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a Me Gusta si te ha servido este vídeo. Hasta pronto.